Mi nombre es Oscar Alberto Muñoz Prado, a mi esposa Berenice, la conocí dentro de la planta de Rojo Gómez. Llegando en la noche a la casa, me pongo a estudiar la preparatoria en línea, terminando a las 12, 1 de la mañana. Pero lo primero es llegar a jugar con mi hija, mínimo una hora, porque no la veo en todo el día, me extraña, la extraño. Lo primero que llego y hace es gritarme, papá, papá. Mi meta es terminar una ingeniería en seguridad industrial, para yo poder seguir con esa vocación que me aportó la empresa al yo entrar a la brigada contra incendios. Para mí los guantes me aportan seguridad al trabajar, al no recibir pellizcos o machucones al momento de ensamblar, a evitar cortes, asillamientos. Lo que más me llena de satisfacción es hacer bien mi trabajo, el trabajar con seguridad. El paso del tiempo me hizo agilidad con los guantes. Al principio cuando son nuevos sí cuesta un poco de trabajo porque están duros. Conforme va pasando el turno del día, se acopla a la mano, se puede trabajar bastante bien. Y yo al trabajar sin los guantes y seguridad me siento desprotegido, como si no tuviera algo, como si no trajera los lentes. Ya para mí los guantes es algo tan normal ocuparlos aquí adentro que si no los traigo como si no hubiera con zapatos. Gracias. Gracias. Gracias.